El ministro de defensa, el mendocino Luis Petri, con esta doble condición, nosotros nos preguntamos, ¿llegarán F-16 a la provincia de Mendoza? Bueno, precisamente Petri ha confirmado que el año que viene van a llegar algunos de estos aviones que Miley acaba de adquirir en Europa. Recordemos, cada uno costó casi 15 millones de dólares. Son aviones muy importantes de primera línea internacional, aviones de guerra, 14,6 millones cada uno, algunos un poco más caros porque son biplaza. Tras su visita a Dinamarca, donde rubricó estos acuerdos, incluyendo también repuestos, capacitaciones de los pilotos y mecánicos y otros materiales de apoyo, más armamento, Petri detalló que espera ver el arribo de estas máquinas el año que viene, también aquí en la provincia de Mendoza. El destino más probable, casi obvio, es la 4ª Brigada Aérea. Sin embargo, habrá que hacer algunas adaptaciones técnicas, dicen, antes de iniciar esta operatividad. Por ejemplo, habrá que ver si la pista está en condiciones, adecuar los hangares y ver si llegan dos o más. La promesa sería esta.